Más que una bata blanca, prefería una pipeta en la mano y en segundo de carrera entré en el grupo de ingeniería tisular de la Universidad de Granada, en el departamento de histología. Por un lado te llama la atención el cáncer y por otro lado te llama la atención la medicina regenerativa, la creación de órganos y tejidos artificiales. Tuve la oportunidad de entrar en el departamento de histología que estaba asociado a la creación de tejidos artificiales, a la línea de ingeniería tisular y era digamos la parte más factible. Un primer paso, es la primera vez que a nivel mundial se implanta una córnea, un constructo corneal de estas características, se implantó por primera vez en un paciente este constructo de córnea artificial, que realmente lo que sustituimos en ese paciente fueron las capas más superficiales de la córnea. Esta patología es donde más prevalente es en el tercer mundo y es donde en el tercer mundo tiene que llegar. Una vez que una institución como el Instituto Tecnológico de Massachusetts te otorga un premio como ese, la parte de en sí del espaldarazo, del apoyo, te supone una gran responsabilidad. Nosotros lo que intentamos desarrollar en el futuro, no solo nosotros sino distintos grupos a nivel internacional, es una córnea artificial completa que consiga sustituir esa córnea dañada y podamos poner una córnea a medida del paciente y que recupere esa visión. ¡Gracias!